Vamos pues, otro tema, tema rancherito, tema que tenemos grabado Dos palomas, dos palomas al volar, dice Dos palomas al volar dejaron su palomar En el olvido No pudieron regresar al fin de tanto volar Encontraron nuevo nido Ahora sí puedes gozar, ahora puedes vacilar Con quien tú quieras Nada quiero de tu amor, ni me pueden engañar tus caricias traicioneras Dos palomas al volar dejaron su palomar en el olvido Y no pudieron regresar al fin de tanto volar Encontraron nuevo nido Así pasa entre los dos, pues que te bendiga Dios Quien fue el testigo Este amor pasó veloz, pero alguno de los dos No tendrá el mayor castigo Me despido con dolor No pudieron regresar al fin de tanto volar Encontraron nuevo nido Ay, quedó otro bonito tema Avanzamos, avanzamos Y estamos pues a la orden, hermanos Rubio Gaspar Amém Amém Amé